La situación de las prisiones, las cárceles españolas, que puede tener un efecto colateral con los presos independentistas, evidentemente, pero que es una situación que a nosotros nos preocupa y que sí que estamos, digamos, intentando que el PSOE se mueva en esa dirección. Pero bueno, no sé, a ver, respondiendo, empiezo. Es verdad que la crisis sanitaria ha afectado también a las cárceles españolas y a pesar de la privación de libertad de sus internos, de la población penitenciaria, no están a salvo porque los contagios existen y la prueba más evidente es que se producen fallecimientos en las cárceles, ¿no? Porque es evidente que las recomendaciones que se hacen por parte de los organismos de salud difícilmente se pueden cumplir en unos centros de privación de libertad donde el contacto humano es inevitable. ¿Cómo se puede evitar el contacto en un comedor social? ¿Cómo se puede evitar el contacto si se comparte celda con varios internos, no? Por eso, la OMS, el Consejo de Europa y la Comisionada de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, la señora Bachelet, hace tiempo que han recomendado a los estados que eviten la saturación en las cárceles, que reduzcan el número de reclusos. Y por eso, pues, es una cuestión que está sobre la mesa y nosotros estamos haciendo propuestas por una cuestión de salud pública, pero también por una cuestión de tratamiento. La cárcel obedece a unos objetivos de tratamiento y ahora muchos de esos tratamientos se han robado y nosotros creemos que se deberían de poder plantear los confinamientos domiciliarios para todos los condenados que están en régimen de semilibertad, ya sea en tercer grado o en segundo grado. Y eso supone que se adopten las medidas de seguridad oportunas para que no se rompan esos confinamientos domiciliarios, pero en una situación como la actual no se puede perjudicar las evoluciones del tratamiento de todos esos internos y se puede poner en riesgo su salud. Y hay muchos de esos internos que están saliendo que ahora tienen que volver a los centros penitenciarios y, por tanto, ponen en riesgo a los otros internos. Y, por tanto, nosotros creemos que todos los internos que están en contacto con el exterior y que vuelven al centro penitenciario deberían quedarse en casa. Digamos, en el dilema de dónde hacer el confinamiento, en la cárcel o en el domicilio, nosotros creemos que se tiene que decantar por el domicilio. Por eso estamos, desde hace semanas, proponiendo medidas en esa dirección, en la dirección que apuntan esos organismos internacionales. Y es un debate que nos consta que ahora mismo está en el gobierno. Bueno, decía que estas medidas afectarían a todos independientemente de quienes sean los condenados y afectarían, por tanto, tanto Iñaki Urdangarín como a los políticos corruptos como el hijo de Pujol o los políticos del Partido Popular que estén en el régimen de semilibertad, como los presos independentistas. Es una medida que, bueno, digamos, humanitaria, de justicia, pero sobre todo es la medida para no romper la evolución tractamental de tratamiento penitenciario y para garantizar la salud de los otros internos que ahora se ven expuestos por las entradas y salidas de todas esas personas que salen a trabajar, pero que vuelven después a la prisión. ¿Por qué tienen que volver a la prisión? Que se queden confinados en casa. Si casa tampoco podrán salir de casa, estarán confinados como el resto de ciudadanos. Eso es una medida que les permitirá a todos esos condenados que están en régimen de semilibertad reintegrarse a la sociedad con más facilidad. No nos olvidemos que la función de la cárcel es esa, la reintegración social de los condenados y que facilitará también, pues eso, ¿no?, que no afecta la salud de los otros internos. ¿Y está dentro del gobierno y estáis negociándolo con el PSOE? Ese es un debate que nosotros hemos trasladado al sino del gobierno, sí, y bueno, que tiene diferentes aristas, diferentes dificultades, hay diferentes planteamientos, pero que está sobre la mesa.